Yo tenía mi capital que no se quiso identificar y este me invitó a una parranda para proponerme un negocio muy bueno. Toda la noche yo vi pasar billetes verdes en cantidad, muchas mujeres mucho aguardiente que vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi capital, una semilla que me hará rico si ni siquiera regarla. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parrandas. Compré a un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parrandas. Compré a un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Hasta que un día nos cogieron prestos al tipo gordo, al chofer y a mí. No te preocupes me dijo el gordo que este problema lo arreglo yo. A los 10 días dieron al gordo los tribunales de la libertad y todavía yo aquí estoy preso por la maldita semilla. El preso es hoy y voy cumpliendo mi condena. Ahora tengo la experiencia de que cuando se siembra la semilla del humo el preso es solo uno. ¿Quién? Yo mismo. Por eso te digo que si siembras buen maíz, tú te sentirás feliz, pero si siembras mal frijol, entonces tú te guiarás dolor, dolor y dolor. De allí fueron liberados el gordo por su influencia y el chofer por su inocencia. Pero a mí no me valieron ni amigos de trascendencia que tengo en la presidencia. Ni siquiera su excelencia, el gran marqués de Valencia, que en esos días casualmente se encontraba de licencia. Me inspiró con su presencia a pensar que aquella cárcel brillaría por mi ausencia, pero perdí la paciencia al enterarme que al tipo le quitaron la incumbencia. Y el pobre aquí en la inocencia de aquella triste noticia y de tanta trascendencia de que quedaba en la calle y que no tenía solvencia para sacar a su amigo de tan oscura intendencia. Y ahora que yo estoy preso, mi familia llora de ausencia. Yo, con mi mente calcomida por el germen, putrepaco de la ignorancia, me caí el rey de Francia porque me vi en la abundancia, rodeado de mil amigos, vestidos con elegancia. Su trabajo, la vagancia y también muchas mujeres me envolvían con su fragancia porque al verme con dinero me daban mucha importancia. Pero un día la policía con muchísima prestancia me llevó a la comandancia y de golpe se me fue. Aquella tal importancia se me olvidó lo de Francia, se me perdió la abundancia, se marchitó la elegancia, no me llega la fragancia y se acabó la vagancia. Y ahora en esta prisión ni siquiera es vivir, me queda la ansia. Si tú siembras buen maíz, tú te sentirás feliz. Y si siembras mal frijol, entonces cosecharás dolor. Si tú siembras buen maíz, tú te sentirás feliz. Y si siembras mal frijol, entonces cosecharás dolor.